Las ejecuciones llegaron a la cuenca del Papa Loapan, donde actuaron grupos delincuenciales que arrebataron la vida de cinco personas y secuestraron a otra, luego de escenificar cruentas balaceras. La escalada violenta inició a las 7.30 horas de la mañana en la calle Niños Héroes y la avenida Muro Boulevard, en el centro de Tuxtepec, donde una persona quedó sin vida y otra herida. En la colonia Santa Fe, la policía encontró una camioneta con múltiples impactos de bala, resultado de una balacera y secuestro de una persona. Tres horas después, un mecánico fue ejecutado en su taller que se localiza en la avenida El Diamante y privada El Rubí, en la colonia El Edén. Mira, ya se echaron a uno, ahí está abajo. ¡Apidativo 59! ¿Qué colonia es esta? ¡Santa Fe, colonia Santa Fe! ¡Colonia Santa Fe, calle Niños Héroes, los tenemos! La oleada de sangre y muerte alcanzó a una mujer que fue sacrificada frente a su restaurante por dos delincuentes que huyeron en motocicleta. Otros dos casos de asesinato se registraron más tarde, con lo que la cifra de víctimas llegó a cinco. Con información de MBM Televisión.